El juez esperando que estén tranquilos, con el botón en la mano en cualquier instante, se dio la salida, dispareja, Yomer salió mal, rápidamente el favorito Adrián Pereja, absuelto por la parte de afuera, se le acomoda en el segundo lugar el pródigo, avanzando en el tercer puesto, en la cuarta posición, por la parte interior está Lord Commander, Adrián Pereja mantiene dos cuerpos, en el segundo lugar afuera, viene avanzando absuelto en el tercero, alevántate muchacho, en el cuarto va quedando Lord Commander, adelante Adrián Pereja, mantiene cuerpo y medio, alevántate muchacho, absuelto y por la parte interior Lord Commander, vienen a buscarlo en la última curva, adelante se defiende Adrián Pereja, en el segundo, alevántate muchacho, en la parte interior, viene avanzando Lord Commander, adelante se mantiene Adrián Pereja, mantiene cuerpo y medio absuelto, por la parte de afuera, lo está atropellando en la parte interior, se defiende Adrián Pereja, absuelto cae en el segundo lugar, Adrián Pereja por delante, absuelto está en el segundo, Adrián Pereja por delante, absuelto por la parte de afuera, lo sigue buscando, adelanta Adrián Pereja, logró la victoria, segundo para absuelto, el tercero afuera, se lo llevó el ejemplar número 8, Don Manuel, más atrás llega el caballo, levántate muchacho, con el ejemplar Caro Bianco, en el último, el pródigo.